Récord Electric presenta este programa Muy buenas noches, bienvenidos a Paso Firme señores Esta noche tenemos un interesante programa, un capítulo especialmente que trata sobre producción de ganado menor, ganadería menor, especialmente producción de cabras y más adelante también ovejas lo que se va a trabajar acá en el Chaco Paraguayo Sobre este tema vamos a conversar con nuestros invitados Esta noche nos acompaña Aníbal Lobera, el es el coordinador de la MIMEC de la Municipalidad de Mariscal Estigarribia Aníbal, buenas noches Muy buenas noches Gerardo, muy buenas noches Ingeniero y a la teleaudiencia Buenas noches Aníbal, gracias por acompañarnos esta noche Igualmente nos acompaña el ingeniero Pedro Fernández el es asesor técnico de la cooperación alemana, la GIZ Ingeniero, buenas noches Buenas noches Gerardo, buenas noches Aníbal a nuestra teleaudiencia Bueno, empecemos explicando GIZ, la cooperación alemana es una cooperación que trabaja en Paraguay Sí, así es Gerardo, la GIZ es la cooperación técnica alemana está en el Paraguay ya más de 52 años ¿Más de 50 años? Sí, de cooperación bilateral La GIZ cambió de denominación jurídica en el año 2011 se conocía anteriormente más como la GTZ que es la cooperación técnica alemana Alemania tenía tres agencias de cooperación pero a partir del 1 de enero del 2011 se unificaron estas tres agencias y quedó como GIZ entonces a partir de ahora Alemania tiene solamente una agencia de cooperación que es la GIZ que anteriormente la gente lo conocía como GTZ Sí, señor Aníbal, explicarnos, MIRIMEC Sí, la Mesa Interinstitucional de Desarrollo Integral de la Municipalidad de Mariscal Estilla de Arribia está trabajando en coordinación con otras instituciones del Chaco como la Gobernación de Boquerón la Asociación Esperanza Chequeña la Asociación Indígena Menonita, la ASIN la cooperativa NEULAM el Viscariato Apostólico del Pico Mayo la Regional también y la Municipalidad de Mariscal Estilla de Arribia ahora yo estoy como coordinador de esa mesa de la cual estamos trabajando con productores del distrito de Mariscal ahora con la gente, comunidades indígenas y no indígenas también y estamos en eso ahora también está el Ministerio de Agricultura de la Dirección de Extracción Agraria en unos días más estaremos arrancando si Dios permite el plan agrícola que venimos haciendo cada año en coordinación con las demás instituciones Sí, y otras instituciones como SENASA creo que algunas organizaciones, fundaciones también de repente con algunos proyectos, ¿verdad? Sí, con SENASA estamos trabajando con técnicos de la Municipalidad funcionarios de la Municipalidad el tema agua, las instalaciones de cañería tanques, cuestiones así estamos trabajando con ellos ya hicimos bastante en estos últimos tiempos gracias a Dios un buen trabajo con SENASA Muy bien, con nuestros invitados esta noche vamos a abordar un proyecto que se viene acá para el Chaco Departamento de Boquerón, Distrito de Mariscal Estigarribia producción de ganado menor especialmente producción caprina señores, vamos a ir a una pausa ya volvemos Llegó lo nuevo de Lacteos Co-O Tropicana Sabor Cacao Presentación en Sachet de 200, 500 y 1000 gramos Si hace calor tómelo bien frío directo de la heladera o con hielo y si hace frío tómelo caliente en una taza un minuto al microondas y listo para disfrutar Tropicana Cacao más que una simple chocolatada Lacteos Co-O el sabor de la familia Los electrodomésticos Beco además de facilitarte la vida te llevan a conocer Barcelona Si, con la compra de un electrodoméstico Beco puedes participar del sorteo de 5 viajes para conocer Barcelona y vivir la experiencia de ver jugar al Club Barcelona en el Camp Nou y recordá que de acuerdo al tipo de electrodoméstico que compras genera más cupones y chances de ganar Encontralo en los mejores comercios del país y para más información ingresa a beco.com.pide Representa, distribuye y garantiza Invertin Saeka Las posibilidades son ilimitadas con los equipos de corte plasma Hyperthon de procedencia americana Dele forma sus ideas y proyectos con equipos de soldar Helby la mejor tecnología italiana confiable y de alto rendimiento Record Electric te facilita el trabajo Soluciones electromecánicas integrales Le esperamos en nuestra sucursal de Filadelfia o nuestra casa central de Asunción Estamos de vuelta aquí en A Paso Firme con nuestros invitados El tema de hoy, esta noche es un proyecto de producción de ganado menor Ingeniero Pedro Fernández ¿Cómo surge proyecto Procadenas? Bueno, Procadenas es un proyecto de la Unión Europea es un proyecto financiado por la Unión Europea delegada a la GIZ para implementarlo a través del Viceministerio de Ganadería Entonces tenemos como tres autores principales la Unión Europea que pone los recursos uno de los componentes de Procadenas que es el componente 3 porque tiene tres componentes lo ejecutaría la GIZ con el Viceministerio de Ganadería para la producción pecuaria sostenible El componente 1 que tiene como objetivo fortalecer la institucionalidad del Viceministerio de Ganadería Ahí está una consultora que tiene que hacer ese trabajo El componente 2 es justamente para fortalecer todo lo que es el laboratorio de SENAXA porque cuando se habla de producción hay que estar al día con todas las normativas pecuarias entonces la inversión es justamente para adecuar instalaciones al laboratorio de SENAXA y el componente 3 es justamente el que trabaja con la producción en este caso de cuatro rubros pecuarios son los rubros que prácticamente necesita todavía fortalecerse porque el Viceministerio de Ganadería trabaja con varios rubros pero ya hay producción que ya prácticamente camina solo como la producción bovina de carne la producción de leche bovina es más, están otros rubros como la producción porcina que ya está bastante bien también el tema de producción de aves tanto para carne, para huevo pero sin embargo hay sector todavía que necesita fortalecerse como la producción caprina ovina la parte de peces y la parte de miel de abeja entonces nosotros tenemos ese compromiso de implementar trabajar con estos cuatro rubros más débiles que es oveja, cabra miel de abeja y el tema de peces apicultura, acuicultura ovinicultura y el tema de cabras ya, o sea que el proyecto marco va a ser Procadenas Procadenas y dentro de esto se va a trabajar el proyecto dentro de Procadenas o el componente 3 la GIZ tiene que empezar a abordar para fortalecer este sector que necesita todavía cubrir una demanda a nivel nacional y por qué no pensar también a nivel internacional porque es un producto que se requiere la gente lo demanda y hay gente que lo produce pero muchas veces hay desconexión entre el mercado que quiere el productor que quiere vender no están todavía conectados entonces por eso se habla de Procadenas que es hablamos de cadenas de valor donde los eslabones tenemos que conectarlos unos con otros totalmente Aníbal hablamos de la producción caprina en el distrito mariscal de Jiguerri en el departamento de Boquerón que creo que es una es una zona histórica de producción caprina Sí, así mismo es Gerardo cuando ellos nos visitaron nosotros nos pusimos muy contentos cuando hablaron de la producción caprina porque sabemos que tenemos muchos productores de cabra empezando de la zona del Pico Mayo desde toda la ribera de Pozo Hondo hasta lo que es la zona de General Día y ya cuando empezamos a agendar para las visitas con los productores decidimos empezar con cuatro lugares lo que es la zona de Margariño ya hicimos la reunión el día miércoles a la mañana a la tarde hicimos en Pirizal con los productores ya el día siguiente jueves nos fuimos más hacia la zona de Avalo Sánchez también nos reunimos en esa zona y el día viernes en Mariscal es Día Rivia con lo que pudimos conversar con los productores están muy contentos entusiasmados con el proyecto porque nos contaron muchas anécdotas experiencias de donde tienen el producto y no pueden comercializar algunos tenían ya más de 150 cabras 200, 300 y tuvieron que quedarse con 20, 30 porque no hay mercado y eso nos estuvieron comentando y sin embargo gracias a este proyecto podemos descubrir que existe el mercado y cuando hablas con el mercado te dicen no tenemos producto y cuando hablas con el productor te dicen no tenemos mercado y como decía el ingeniero es lo que falta es la conexión entre ambas partes Aníbal ¿en las comunidades indígenas también tienen cabras? Sí hay comunidades indígenas que tienen la cual vamos a ir trabajando también más adelante con algunas comunidades esto es como para dar inicio al proyecto la cual ya visitamos estas comunidades y la idea es sumar como primer desafío queremos empezar con 80 a 100 productores la cual creemos que con estos cuatro lugares ya vamos a poder conseguir para iniciar Ingeniero Fernández en el Chaco históricamente la producción de cabras ha sido un poco para el autoconsumo sin embargo actualmente ya se está pensando en la comercialización así mismo eso es lo que encontramos acá la gente tiene producción de cabras pero como un rubro secundario no es una actividad pensando en un negocio entonces eso también es lo que nosotros queremos transformarlo porque tal vez porque no haya justamente un acceso directo a un canal de mercadeo hoy día hablamos de cadena de valor porque todos los eslabones deben estar concentrados en un producto bien especial también encontramos que la producción se concentra para venderlo para año nuevo navidad semana santa o para la seguridad alimentaria en algunos casos entonces ahí lo que este proyecto quiere justamente aportar para poder conectar a todos los actores porque hay muchas instituciones que están trabajando pero en forma aislada entonces el primer trabajo que estamos haciendo es crear una mesa caprina donde están varias instituciones del sector público como del sector privado ahí lidera el viceministerio de ganadería por supuesto cuando se hablaba de cabras pensamos en el territorio chaqueño y venimos y solamente vamos a trabajar en esta zona posiblemente Boquerón y parte tal vez del presidente Ayer la idea es tener producción para entregar a un mercado que todavía hoy está insatisfecha entonces el principal objetivo es abordarlo de una manera más profesional más técnica de tal manera de que sea un rubro también importante económicamente porque nuestro objetivo principal es reducir pobreza entonces pretendemos de que haciendo producción de cabras vamos a llegar a un sector que realmente está necesitando pero todavía no tiene acceso al mercado de hecho hay varios eslabones antes de entregar la producción tienen que tener esos eslabones que deben proveer los insumos que se necesitan después tiene que pasar el tema de transporte imagínense cerca del Pilcomayo traer al mercado después procesarlo todas esas cosas tiene su dificultad entonces tenemos que conectarnos entre todos los actores hoy día el mercado importante que tenemos en la zona es el frigorífico de Shorty Server que dice nosotros necesitamos un producto y no podemos ni hacer promoción porque no tenemos todavía el producto entonces en la mesa donde están todos los actores está el mercado los que proveen servicios como el crédito agrícola el que hace investigación como el IPTA SENAXA son organizaciones importantes además de la gobernación las municipalidades que conforman esta mesa dijimos bueno ¿qué producto queremos? empezamos a hacer los diagnósticos salieron muchos problemas el mercado quiere un cabrito tierno que no pase seis meses pero ahí va a tener un precio especial lo que hoy día está llegando a la industria son prácticamente cabras refugios que llaman los que ya prácticamente el mercado no quiere entonces casi no tiene valor económico eso implica empezar a trabajar todo lo que es la genética mejorar la genética mejorar el manejo la nutrición ¿verdad? y eso no puede hacer solamente un actor o una institución solo tenemos que conectarnos porque nadie cierra ese círculo ¿verdad? solamente cada institución hace una partecita de todo bueno entonces tenemos que conectarnos a las instituciones totalmente es el desafío grande y en eso estamos abordando justamente ahora el grado Aníbal supongo que en estos días se están haciendo una suerte de censo de cantidad de productores y cuál es el digamos la cantidad del ato ya existente y la calidad de ese plantel bueno lo que ahora hicimos en esta gira fue socializar el proyecto el proyecto con la gente ¿verdad? para que ellos nos puedan decir si queremos o no queremos en este caso fue positivo en los cuatro lugares ¿verdad? si ya después de esto vamos a ir registrando a los interesados en la próxima visita que va a ser dentro de noviembre si Dios permite ahí ya vamos a ir censando a los productores un pequeño censo que vamos a hacer a cada uno la cantidad de animales y de ahí ya ir trabajando con los técnicos en este caso a través del viceministerio de ganadería tenemos profesionales que nos van a estar acompañando la parte técnica profesional y nosotros de la institución también con nuestros técnicos acompañar sí señor bueno de lo que va a ser ese acompañamiento técnico incluso creo que financiero crediticio en algún momento dado a los productores yaqueños de eso vamos a hablar en el siguiente bloque vamos a una pausa señores ya volvemos el agua es indispensable para la vida protejamos este recurso tan preciado con la mejor tecnología italiana motobombas saer representa y distribuye record electric tenga presión siempre con nuestra amplia línea de bombas record electric soluciones electromecánicas integrales le esperamos en nuestra sucursal de filadelfia o nuestra casa central de asunción el agua es indispensable para la vida protejamos este recurso tan preciado con la mejor tecnología italiana motobombas saer representa y distribuye record electric tenga presión siempre con nuestra amplia línea de bombas record electric soluciones electromecánicas integrales le esperamos en nuestra sucursal de filadelfia o nuestra casa central de asunción de vuelta aquí en a paso firme señores esta noche con un tema muy especial en el chaco diversificando un poco la producción lo que ha sido históricamente el ganado extensivo la ganadería sin embargo hoy ya se está hablando también por una cuestión de espacio diversificar la producción y estamos hablando de ganado menor Aníbal se puede decir que la producción ovina está en otro escalón está más avanzado ya se está comercializando ovejas por ejemplo si lo que es la producción de ovejas también el frioerisco chorsi está comprando ya tenemos mayores la oveja se ve como un mejor producto en el chaco porque era por cuestión de desconocimiento nada más pero la cabra también es una alternativa buena para los productores y eso es lo que hoy día venimos a plantearle a los productores de cabra que vean con otro énfasis la producción de cabra ya una forma comercial y es en eso lo que vamos a estar trabajando en el mejoramiento genético en el acompañamiento técnico y cuando hablamos de acompañamiento técnico venimos hablando de sanitación cuando hablamos de mejoramiento genético ya también la inseminación artificial la vamos a estar implementando con con las cabras se habla de inseminación en fresco entonces eso es lo que estamos queriendo hacer y la cuestión de manejo para poder llegar en seis meses con un producto ya terminado para poder comercializar Ingeniero Fernández allí también el productor tiene que acondicionar su finca su granja el tema de los potreros así es Gerardo la intención de este proyecto es justamente venir a apoyar a una producción ya existente cuando se habla de proyectos no manda la gente espera regalos y que se le traiga animales no nosotros queremos empezar con la gente que está naciendo producción de cabra pero de una manera no muy tecnificada entonces apoyarle a insertarse al mercado y a mejorar la producción entonces ahí le dijimos bueno queremos empezar con la gente que tiene una producción una cantidad mínima de hembras y que ponga su mano de obra su trabajo y que empiece a poner condiciones mínimas para la producción hoy día la gente está teniendo prácticamente en muchos lugares en el bosque entonces por lo menos que haya infraestructura techo un pequeño corral entonces eso nosotros le estamos pidiendo que pueda aportar el productor con su mano de obra familiar estamos encontrando también que muchos de los trabajos a nivel de la finca lo hace la señora la mujer de ese establecimiento entonces nosotros queremos prepararle capacitar de tal manera que tenga desarrolladas las capacidades nosotros vamos a estar tres años el proyecto dura tres años y en estos tres años nosotros queremos desarrollar capacidades y dejar instalada eso es como crear el cimiento para que después en el día de mañana se pueda construir encima un edificio y que pueda soportar eso implica hacer capacitaciones adiestrar justamente el licenciado Aníbal hablaba de inseminación es una tecnología muy accesible a todos de hecho necesitamos adquirir pequeños equipamientos ecografía y todo después hay que empezar a sincronizar celos para que se puedan hacer esos trabajos para eso hay especialistas en cabra exclusivamente que nosotros vamos a traerlo acá no para hacer el trabajo sino también adiestrar porque nosotros después de este año queremos que la gente del Chaco ya maneje esas tecnologías ya con una raza mejorada con énfasis a la producción de carne hoy día se maneja una raza que es el Boer que tiene muy buen comportamiento ya mucha gente está teniendo a nivel acá del Chaco y lo que pretendemos es que esas familias que están insertas a eso de aquí a poco tiempo puedan estar ya entregando producto un producto nuevo premium como quiere el mercado con un precio diferenciado y bueno eso implica bueno de cada aparición todos los machitos ya ir al mercado y las hembras para ir sumando un poco las matrices a nivel de las fincas es un rubro un sector que se adecua muy bien al suelo chaqueño al escenario chaqueño y hablábamos de ovejas también verá las ovejas es un animal muy noble también pero sabemos que las cabras tienen una ventaja con relación a las ovejas porque su alimentación puede ir ahí en el monte en el bosque te come de todo entonces eso es una ventaja y la precocidad también totalmente hoy día se está hablando de tres apariciones por año inclusive mellizos triguisos inclusive entonces creemos que haciendo bien el trabajo de manejo sanitación mejoramiento genético pero por sobre todas las cosas Gerardo nuestra preocupación y donde queremos poner mucho énfasis es trabajar por la gente porque si nuestros productores están dispersos no van a poder negociar volumen ni calidad porque no se le va a ver entonces pensamos que el primer trabajo que hay que hacer es organizar juntar a la gente que ellos mismos empiecen a trabajar en forma asociada porque si no no va a tener efecto no vamos a poder negociar al mercado en algún momento dado se va a tener que conformar una asociación de productores nuestro sueño es que en cada lugar haya como una asociación como una organización base por zona por zona pero de que después eso se puedan unir en una asociación grande a nivel de Chaco porque ya inclusive tenemos una marca que queremos el cabrito chaqueño y que cuando esté comiendo un ciudadano árabe allá en las fronteras de Ciudad del Este Pedro Juan yo quiero más quiero más cabrito chaqueño y que estemos proveyendo ese es el objetivo pero está un poco a mediano plazo todavía eso implica trabajar y peldaño y ir avanzando para llegar a nuestros sueños poner como meta así mismo ese es el sueño Aníbal esto se va a ir trabajando desde la Midimec a nivel distrital con varias instituciones el que lidera este proyecto es el Vice Ministerio de Agricultura de Ganadería nosotros desde la mesa estamos acompañando ya que somos de la zona y conocemos a los productores nosotros entonces pudimos ya identificar estos primeros lugares a visitar y es así nosotros desde la mesa estaríamos acompañando a los profesionales a los técnicos para los talleres capacitaciones y lo que buscamos es formar gente dentro de cada local por ejemplo trabajar en Margariño formar un comité de productores y que en esa zona podamos tener formar un técnico que pueda ya ir acompañando el proceso productivo de la gente y supongo que en la zona habrá mucha experiencia mucho conocimiento también de los productores claro hay mucho conocimiento empírico lo que queremos es apoyar un poco más la gente sabe producir cabra la idea es en algunos aspectos nada más mejorar y sobre todo es comercializar si ingeniero Fernández hablemos de los fondos creo que hay un fondo de financiamiento pero explicarle a la gente que nos está viendo esto se va a destinar al productor o es para la asistencia técnica como se va a trabajar bueno de hecho la cooperación es cooperación técnica vamos a poner mucho énfasis en la formación y desarrollo de capacidades que consideramos que ese es el primer paso para desarrollar un sector para adiestrar eso implica también invertir en algunos equipamientos probablemente vamos a necesitar reproductores de hecho estamos encontrando personas que se sumaron justamente con este desafío y ya tienen reproductores de alta calidad genética y que está poniendo a disposición de este proyecto porque la idea nuestra es aprovechar al máximo por ejemplo un reproductor de alta genética para llegar a más matrices porque si andan juntos machos, hembras muchas veces no es tan eficiente entonces por eso queremos apostar justamente en lo que es inseminación si implica comprar reproductores eso el proyecto lo va a estar viendo los equipamientos hay que tener una ecografía eso implica bueno si las hembras están preñadas o no para poder iniciar un proceso de sincronización que hay que utilizar hormonas si eso aplicamos a una preñada hay aborto entonces se necesita equipamiento como ecografía y esas cosas eso el proyecto lo va a estar incorporando además de eso hay trabajos de formación de las personas especialmente queremos poner énfasis a entender qué es lo que es el enfoque de cadena de valor qué es lo que es el enfoque de plan de negocios son trabajos que vamos a estar desarrollando para entender con este sistema de producción cuánto de producción hay que tener para que sea justamente una actividad rentable entonces esos son análisis que hay que hacer van a venir profesionales entendidos que van a estar rajas con la mesa con las instituciones y con los productores también queremos justamente abordar trabajos de mercadeo implica que hay que promocionar más para que el consumo de la cabra se extienda a nivel de nuestro país eso lo haríamos aunque también Shorty se dijo nosotros tenemos todo un departamento de promoción pero necesitamos productos para poder promocionar si no hay productos qué vamos a promocionar entonces son como el huevo y la gallina de dónde empezar y ese es el desafío que queremos hacer un poco a nivel de productores acá en la zona del chat muy bien sobre ese tema la comercialización la venta el mercado si esto va a ser para abastecer mercado local mercado nacional mercado internacional vamos a abordar en el siguiente bloque señores hacemos una pausa ya seguimos los electrodomésticos beco además de facilitarte la vida te llevan a conocer barcelona si con la compra de un electrodoméstico beco podes participar del sorteo de 5 viajes para conocer barcelona y vivir la experiencia de ver jugar al club barcelona en el camp nou y recordá que de acuerdo al tipo de electrodoméstico que compras generas más cupones y chances de ganar encontralo en los mejores comercios del país y para más información ingresa a beco.com.py representa distribuye garantiza Invertin Saeca con un generador cabinado de transferencia automática usted no se preocupa con los cortes de energía el generador entra en funcionamiento de manera automática record electric ensambla dimensiona e instala generadores de energía de emergencia según las necesidades de cada cliente contacte con nuestros técnicos record electric soluciones electromecánicas integrales incluso para el hogar estamos de vuelta en a paso firme acá con nuestros invitados Aníbal Loera de la Minimec de Mariscal Estigarribia igualmente el ingeniero Pedro Fernández de la cooperación internacional la GIZ trabajando en el Chaco Paraguayo sobre este proyecto que va a ser ganadería menor específicamente sobre el rubro cabras o caprino Aníbal consideras que el Chaco Paraguayo la zona el suelo es una zona apta para la producción caprina si eso ya se ha demostrado Gerardo que si se puede con la producción de cabra como ya te había dicho lo que nosotros estamos buscando con esto es darle un valor ya a la cabra que sea en forma comercial ¿verdad? y si seguimos trabajando con esto nosotros creemos que vamos a ir sumando si hay algunos interesados en el proyecto también nosotros vamos a ir sumando que se acerquen que nos que nos avise nosotros vamos a estar acompañando este es el inicio del proyecto con las otras instituciones vamos a estar acompañando por tres años y lo que nosotros queremos hacer con esto es ir formando a los productores a los técnicos para que pueda esto seguir así como ya está instalado también la producción vacuna también ya está siguiendo solo nosotros queremos también que el día de mañana la producción de cabra pueda llegar también al mercado internacional porque ahora no podemos cubrir ni el mercado local pero ese es un sueño a largo plazo Ingeniero ya nos vas a hablar en un rato más sobre lo que va a ser el mercado la comercialización pero antes te pregunto a nivel internacional en otros países en otras regiones esto de la producción caprina supongo que ya estará bastante avanzado si así es por lo menos todo lo que es producción caprina se centra más en los países árabes musulmanas donde si es un rubro históricamente históricamente se adecua verdad porque primero es un es un ganado que se adecua mucho mejor verdad que otras que otras especies en el tema del escenario es muy resistente claro donde no hay muchas condiciones favorables de hecho originalmente son de las montañas verdad entonces por eso consideramos que el chaco es un escenario ideal para producir de hecho el chaco tiene condiciones muy favorables para la producción porque tiene un suelo con alto valor nutritivo solo que aparece algunos factores que muchas veces son limitantes como la falta de agua o el exceso de agua pero nosotros queremos aprovechar las épocas donde se puede hacer buena producción pensando en una época verdad como ahora por ejemplo que todavía no llegó la lluvia ya está escaseando todo lo que es alimento pero si hay épocas que se puede producir maíz orgo otro tipo de pasto para hacer por ejemplo el encilaje entonces aprovechamos la buena época de producción agrícola para tener en una época adversa y yo creo que ese es el paso hay países donde solamente se puede trabajar cuatro o cinco meses al año y son países muy desarrollados porque se aprovecha al máximo esa buena época de producción pensando en la época donde no se puede hacer ningún tipo de producción la misma cosa pensamos hacerlo acá entonces aprovechamos cuando las municipalidades las gobernaciones tienen equipamiento hacer por ejemplo producción de maíz hacer producción de sorgo y eso llevar a un proceso de encilaje no estamos hablando de tecnologías muy avanzadas sino hacerlos en bolsas de 60 a 70 kilos que se puede guardar pero justamente aprovechar en la época donde no hay buena producción de alimentos para la producción caprina en este caso utilizarlo son tecnologías ya usadas anteriormente antiguamente que nosotros queremos fuertemente impulsar a partir de ahora entonces también los compañeros que están en las diferentes instituciones están con esa idea de acompañar el rubro porque hay maquinaria hay sembradoras hay tractores ¿verdad? y hay rubros tradicionales como la algarroa ah sí totalmente he visto que también hay bastante acá en la zona la leucaena que es fuente de proteína pura entonces aprovechar lo que se tiene también usted preguntaba a Aníbal de la experiencia y los conocimientos de la gente acá hay un conocimiento empírico ya de varios años que hay que utilizarlo y ahí sumarle un poco las nuevas tecnologías y los nuevos conocimientos que vienen un poco de las investigaciones y aprovecharlo acá se habla mucho de que las cabras tienen que estar sueltas ahí en el bosque no nosotros decimos podemos también hacerlo de una manera más tecnificada con alambrados hoy día la energía eléctrica está llegando en varias comunidades utilizar el alambrado eléctrico algunos dicen no para la cabra eso no funciona no está demostrado que sí funciona hay que hacerlo de una manera ya conocida para eso van a venir los especialistas verá que nosotros vamos a estar prácticamente encargándonos de formar a otra gente vamos a tener como formador de formadores entonces vienen los especialistas para que acá se vayan formando otros especialistas esa es la intención Ingeniero si vamos a hablar del mercado no es fácil porque primero como que habría que asegurar una producción X mínima para poder comprometernos en un envío mensual trimestral o anual entonces ¿cómo manejar el mercado? primeramente habría que satisfacer el mercado local nacional y luego externo totalmente nosotros tenemos todavía un mercado que no hemos podido completar con la producción que tenemos entonces hay que empezar en el mercado local solamente en cierta época del año la producción es muy estacional y por lo tanto el mercado también es estacional hoy día ninguna asociación de productores de productores ni de ovejas ni de cabras puede proveer 15 animalitos por semana nadie puede firmar un acuerdo entonces tenemos que tener volumen y para eso necesitamos unir a la gente tener una asociación de tal manera de que entre todos podamos cubrir porque ahí tenemos que tener volumen volumen y calidad por supuesto volumen pero ¿qué tipo de producto? un producto premium estamos hablando del cabrito con una raza carnicera que quiera el mercado cuando metes en la boca se derrita eso es lo que quiere el mercado por supuesto ese tiene un precio diferenciado hoy día el mercado es todavía muy informal también le llega a la industria pero le llegan animales prácticamente que no reúnen las exigencias del mercado por eso casi no tiene valor económico pero lo que quiere el mercado es un producto tierno bueno y si producimos eso de hecho vamos a estar abriendo y Shortycer nos dice nosotros tenemos todo un departamento que nos van a hacer todo lo que es promoción por todos los medios pero necesitamos el producto primero acá no se discute si vamos a tener primeramente el mercado y después el producto no el producto y después el mercado ellos se comprometen a colocar la producción a nivel nacional donde sea porque tienen canales de distribución en todas partes pero necesitamos justamente tener la producción con la gente si Aníbal y hablando de la comercialización creo que es un producto muy rentable en el sentido que de repente uno dice bueno hace ganadería ganado mayor extensivo sin embargo sin embargo con la cabra en un espacio reducido 5, 10, 15 hectáreas la rentabilidad o sea puedes vender durante todo el año si así mismo la cabra es un rubro que va a generar retorno más rápido que el ganado vacuno ahora y en un espacio más reducido entonces por eso ya venimos pensando en la producción de cabra porque muchas familias ya tienen su terreno más pequeño entonces para la producción vacuna ya no es rentable entonces hoy día es una oportunidad de sumarse al proyecto y entrar en la producción caprina era lo que estamos hoy día trabajando y es de eso lo que nosotros estamos buscando con los con los productores era que se sumen porque hay mercado entonces queremos satisfacer esa demanda Ingeniero usted dijo esta noche que van a empezar a trabajar con los productores que ya están que ya están trabajando que ya están produciendo pero de repente alguien escucha y dice a mí me interesa esto cuáles son los requisitos tendría que tener una finca tendría que tener una propiedad título tiene que tener una experiencia mínima o bueno nosotros como mesa caprina donde estamos muchas instituciones hemos discutido y hemos elaborado un perfil del productor entonces primero tiene que tener tierra no precisamente tiene que estar titulado sino que demuestre que es un pedazo de tierra donde puede trabajar también dijimos empecemos con la gente que tienen producción eso no quiere decir que aquel que está interesado pero todavía no tiene podría sumarse pero empecemos con los que tienen para poder mostrar resultados más a corto plazo para eso inclusive la idea después ya mostrar a los productores mostrar la finca acá así hemos hecho y acá ya tenemos el resultado entonces empezar con los que tienen necesitamos que también haya una predisposición de aprender porque nosotros queremos capacitar entonces esa predisposición de aprender de trabajar de poner esas condiciones mínimas que se requieren de corralito porque queremos que ese animal llegue el agua devederos por supuesto el agua es un factor limitante donde vamos a conseguir todas esas cosas entonces hay ciertas condiciones y requisitos que hemos escrito y eso es lo que hemos socializado con los productores pero en el día de mañana bueno una persona que no tenía y bueno de aquí a un año puede ir sumando porque vamos a estar tres años trabajando bueno si no se suma ahora por el camino se puede ir sumando si señor bueno es un proyecto que está arrancando en estos días se está bajando acá en el departamento de Boquerón en el distrito de Mariscal Estigarribia con la gente de Midimex también el proyecto está arrancando y creo que ahora en este 2019 ahora en noviembre diciembre este año todavía se va a arrancar ya se está trabajando previamente las etapas cuáles van a ser las fases las etapas que va a ir teniendo este proyecto vamos a hablar en el siguiente bloque señores vamos a una pausa ya volvemos el mate más que una infusión un ritual es compartir momentos íntimos con amigos con la familia o contigo mismo es la amplitud que engloba una sola palabra cayujape mil maneras de prepararlas diferentes tipos de bombillas y muchísimas hierbas hazlo como quieras tomalo con quien quieras pero que siempre sean con las hierbas medicinales arcoiris ya somos parte de la tradición arcoiris con sabor y confianza vpecuaria s.a. presenta sus ferias de invernada por pantalla todos los sábados de 10 a 12 en vivo por rcc estamos de vuelta aquí en a paso firme señores seguimos con nuestro tema especial en esta noche producción de ganado menor producción caprina para el chaco paraguayo el proyecto está arrancando esto obviamente va a tener un desarrollo va a tener fases etapas una primera segunda tercera etapa cómo se va a estar trabajando desarrollando ingeniero el proyecto bueno en la mesa caprina hemos elaborado ya lo llamamos nosotros hitos los principales temas por año y tenemos año 1 2 y 3 3 años porque es la duración del proyecto de hecho el trabajo es pensando en el proyecto porque después el proyecto se retira y lo que nosotros pretendemos es que esto empiece a rodar y seguir con todas las instituciones entonces hablemos nomás del proyecto que duraría 3 años pero el trabajo después continuaría es más cuando se fortalezca esto lo que nosotros pretendemos es que la empresa que industrializa que compra ya directamente con los productores ya quede esa relación que se establezca entonces el primer paso es justamente encontrar beneficiarios y trabajar con la gente por eso que siempre hablamos el primer trabajo fundamental para nosotros no viene todavía a ser la cabra viene a ser la gente porque el que tiene que recibir estos proyectos y beneficiar son la gente el que debe asistir los servicios que tienen que prestar a esta gente son gente son seres humanos entonces poner mucho énfasis en trabajar por la gente con la gente para la gente eso implica socializar es lo que estamos haciendo bajarle bien claramente en qué consiste el proyecto y si están interesados y si están interesados cómo pueden unirse porque es difícil llegar a 100 productores en forma individual se tiene que agrupar los pequeños productores son pequeños si están solos si están unidos pueden ser grandes esa es un poco nuestra filosofía y trabajar en forma asociativa tal vez diferentes fincas por vez pero trabajar en forma asociativa de hecho después empezar a trabajar en el diagnóstico de los animales que hoy día están teniendo si hay animales enfermos eso hay que sacar de la manada porque si no no se puede hacer un mejoramiento genético con animales enfermos hay que hacer una depuración claro inclusive hay enfermedades que pueden transmitir al ser humano brucelosis entre ellas entonces la idea fundamental es si encontramos porque eso vamos a hacerlo de una manera muestral y si aparece en forma positiva entonces hay que hacer al 100% el rebaño es el primer paso una vez que eso se haga la idea es ya entrar en la parte de mejoramiento genético incorporar nuevas razas hacer inseminaciones y a partir de esa cría los machitos ya al mercado las hembras para ir sumando el rebaño y por sobre todas las cosas ir capacitando en todo lo que es el manejo el cuidado la sanitación todo lo que es mejoramiento genético porque ahí está justamente lo principal porque es el que va a arredituar en beneficio en dinero digamos porque este no es un proyecto social para que la gente lo incorpore como seguridad alimentaria queremos convertirlo en un negocio que esa actividad realmente genere ingresos económicos a través de esos ingresos económicos de aquí a poco tiempo podamos hablar de reducción de la pobreza de la gente la rentabilidad la rentabilidad ese es un poco el desafío una vez que se haga eso es la conexión al mercado hay que hacer contratos acuerdos de hecho hoy día Jordi se forma parte de la mesa caprina pero cuando haya producción eso implica negociación bueno hoy día estamos hablando de un producto premium verá lo que el mercado realmente quiere entonces eso implica negociar precios verá que ellos también están abiertos para conversar de eso y por supuesto implica mucho trabajo verá de transporte de logística cómo lo vamos a hacer el tema de alimentación cómo vamos a preparar en épocas donde no hay producción todos esos trabajos hay que desarrollar no solamente en el año 1 sino en los 3 que se vienen verá y después hay que ir fortaleciendo en el cuarto año cuando el proyecto ya no esté bueno eso ya tiene que ir mejorando es el desafío que queremos tiene que correr solo o con el acompañamiento de las instituciones que están acá en el territorio gobiernos locales municipios y gobernación Aníbal acá yo creo que hay una visión de futuro es decir el productor tiene que entender que hay una visión de futuro se vienen mercados y se viene el desarrollo con las rutas bioceánicas el aeropuerto Mariscal Esquigarribia los frigoríficos es decir la gente ahora tiene que ir sentando las bases para lo que va a ser la gran demanda de aquí a 3 años 5 años así mismo Gerardo esto es una gran oportunidad para los pequeños productores le invitamos a que se sumen a este proyecto hay mercado de cabra una nueva oportunidad para ellos le invito a que aprovechen esta oportunidad de las capacitaciones de la asistencia técnica también vamos a tener un acompañamiento de crédito agrícola para algunos pequeños créditos para los productores para que puedan mejorar su finca cuestiones así entonces hay una gran oportunidad de esto tenemos que desde las instituciones vamos a acompañar en los 3 años que va a durar el proyecto y nosotros desde la municipalidad somos autores local acá y de hecho que vamos a estar acompañándoles con más tiempo sí y bueno el Chaco tiene sus particularidades también acá por ejemplo se conoce una cosa es el productor individual particular pero en las comunidades hay una producción comunitaria ¿verdad? como comunidades tienen un acto comunitario se puede trabajar también de esa manera como en las comunidades indígenas sí por ejemplo también se creó ese perfil de productores también se identificó dentro de la mesa Caprina comunitarios comunitarios también se puede trabajar está dentro del proyecto también identificado de esos productores bueno y yo resalto quiero rescatar la palabra acá el concepto capacitación esa capacitación creo que va a ser permanente acompañamiento supervisión evaluación permanente ingeniero así mismo hoy tuvimos justamente una reunión en una comunidad llamada La Granja de Mariscal Estigarribia estuvo con nosotros también docentes médicos veterinarios de la escuela agrícola y ellos están comprometidos para empujar también esto ¿verdad? porque la única cosa que va a hacer la diferencia es el conocimiento Gerardo entonces apostamos justamente en el desarrollo de capacidades tal vez eso implica también muchas veces en Guaraní siempre se dice que en Borja Juan Acámez está proyecto para IBE más o menos entonces ahí también se suman otros prestadores de servicios como el crédito agrícola de habitación que va a entregar créditos a los que necesitan instalar un poco de tecnología en su finca ¿verdad? corralo incorporar más matrices es más los colegas del crédito agrícola es el único lugar donde prácticamente tenemos moros y acero acá en el Chaco o sea que acá la gente paga su crédito y eso es importante ellos son actores claves también para este proceso y consideramos que el desafío ¿verdad? de la producción caprina acá en el Chaco no hay que pensar solamente para darle y vender a la gente que está lejos de nosotros ¿verdad? si estamos viviendo en el Chaco todavía por ejemplo no tenemos un restaurante exclusivamente que esté brindando comida de cabra uno por ejemplo se va a otros lugares bueno ya sabemos que si queremos comer pescado donde hay que ir el pacú o el dorado todas esas cosas también nosotros queremos instalar un poco esa marca nuestra chaqueña acá bueno si nos vamos al Chaco hay que comer cabrito chaqueño por ejemplo ¿verdad? entonces eso implica también trabajar con restaurantes o los hoteles ¿verdad? para que podamos tener una marca propia nuestra porque eso es nuestro objetivo el cabrito chaqueño tierno que todo el mundo quiere y que se reconozca más allá en nuestra frontera Aníbal acá estamos hablando de carne es decir todavía en toda la noche no hablamos de leche o sea producción de queso producción leche de cabra eso prácticamente no es compatible porque si vas a cabras lecheras si vas a preparar ya no es compatible con la producción de carne ¿verdad? si en este proyecto no estamos trabajando lo que es la producción de leche se podría pensar más adelante ¿verdad? ¿por qué no? pensar en la producción de leche también lo que ahora vamos a apuntar es la producción de carne con la lo que quiero ahí resaltar es que queremos aprovechar una oportunidad que se presenta para nuestra zona tenemos un mercado el frigorífico que quiere absorber toda la producción no hay límite de techo no tiene techo ¿verdad? entonces eso es lo que nosotros queremos aprovechar acá en esta parte del país ¿verdad? leche es un poco más complejo ¿verdad? hay que tener infraestructuras posiblemente que exigen posiblemente mayores recursos ¿verdad? y por sobre todas las cosas el mercado que es el que te define si no hay mercado bueno ¿de qué vamos a estar hablando si no tenemos dónde colocar? hoy día tenemos acá el frigorífico que tenemos dentro de nuestro territorio eso es lo que queremos nosotros aprovechar la oportunidad de mercado que tenemos ¿verdad? pero en el día de mañana ¿por qué no? se puede ir pensando cuando tenemos ya justamente la expertise ¿verdad? el manejo el cuidado las razas es cuestión ya de incorporar ¿verdad? eso es posible también sí señor bueno audiencia amigos nosotros vamos a un corte luego ya volvemos para la parte final de nuestro programa especial aquí en Apaso Firme pausa ya volvemos estamos de vuelta aquí en Apaso Firme con nuestros invitados en esta noche el enfoque siempre también cuando hablamos de ganado menor es diversificar la producción Aníbal pero la gente dice pero si voy a poner cabra entonces no puedo poner cultivo hortaliza porque las cabras me van a destruir ¿se puede? ¿es compatible diversificar la producción tener cabra oveja otros rubros? sí está demostrado que la oveja con la cabra no es ningún inconveniente tenerlo junto sí hay que separarlo del macho pero ya está demostrado que ellos no se cruzan entre sí ¿verdad? también el tema de el cultivo de cultivo sí hay que separarlo un poco de la cabra pero eso con sistema de manejo ya sea alambre eléctrico cosa que no requiere de una inversión muy alta ¿verdad? porque alambrado se hace más luego en la finca entonces es adaptar un poco con sistema eléctrico y algo así ¿verdad? y entonces creemos que dentro de una finca se puede diversificar los rubros totalmente Ingeniero Pedro Fernández sus consideraciones finales el proyecto está arrancando y creo que van a estar todavía en los próximos días trabajando en la zona así es Gerardo acá nosotros queremos sumar esfuerzos ¿verdad? si una institución lo agarra va a ser una carga muy pesada y probablemente no vamos a llegar a nuestros objetivos entonces queremos sumarnos entre todos las instituciones públicas y privadas es el único desafío que nosotros queremos pretender si logramos ¿verdad? esa mancomunión de esfuerzo entre instituciones públicas y privadas estoy seguro que vamos a alcanzarlo ahí no se limita precisamente a instituciones que trabajan con el sector ganadero por ejemplo la prensa el trabajo de ustedes esto que estamos haciendo para nosotros es clave también para que esto podamos llegar a más gente socializar socializar las instituciones educativas las escuelas agrícolas ¿verdad? para nosotros son temas importantes que se puede ir sumando hoy día conocimos a una ONG también que trabaja le pedimos que se sume porque en alguna forma también el objetivo final es lo mismo ¿verdad? alcanzar y llegar a esas personas que más necesitan y que alcance una mejor calidad de vida y para eso nos necesitamos todos entonces esa sería un poco mi consideración final que nos necesitamos unos de otros para que cualquier emprendimiento tenga un resultado positivo muy bien ingeniero Pedro Fernández asesor técnico de la cooperación alemana la GIZ gracias por acompañarnos esta noche ingeniero al contrario gracias a usted por este espacio y esperemos que no sea la última vez queremos seguir ya hablando y ya mostrando nuestros logros así es ingeniero claro que vamos a invitarles de vuelta seguramente en otra ocasión Aníbal tus palabras finales gracias Gerardo por invitarnos nada más al programa siempre estamos ya acá con varios temas conversando dentro de este programa y vamos a iniciar en noviembre nosotros vamos a tener nuestra reunión de la mesa caprina luego ya para fines de noviembre queremos ir identificando a los productores ya para esto poder arrancar enseguida eso es el programa del proyecto si señor bueno Aníbal gracias por acompañarnos esta noche gracias muy bien Aníbal Lovera coordinador de la MidiMec Mariscal Estigarrivia señores nosotros también agradecemos a nuestros invitados a ustedes los oyentes por acompañarnos en esta edición de A Paso Firme muchas gracias buenas noches record electric presentó este programa de A Paso Firme de A Paso Firme de A Paso Firme A Paso Firme de 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 A Paso Firme